... Buenas tardes queridos seguidores de Faro Televisión y Cope Ceuta pues en este tercer programa en primer lugar agradeceros que estéis una vez aquí siguiéndonos en esta nueva andadura y en segundo lugar pues bueno daros de nuevo el email que tenemos donde nos podéis hacer llegar las peticiones de las tertulias que aquí podemos tratar incluso si tenéis peticiones de alguna otra cosa como vídeos o algo nos la podéis hacer llegar el email es tertulia-palio-mail.com y bueno esperamos pues noticias vuestras hoy este tercer programa queremos dedicarlo a hablar un poco de la costalería porque además ya nos estamos acercando a nuestra fecha, a la semana de pasión y poco antes de la cuaresma ya la mayoría de hermandades hemos empezado ensayos más y nos queremos centrar un poquito aquí conmigo está Marco un día más que bueno además de presentador esta patada de Madero de la Palma y una voz autorizada en estos términos buenas Marco buenas tardes Eusebius que tal también repite hoy un segundo programa de nuestro colaborador Benjamín Benjamín buenas tardes muy buenas tardes y tenemos también con nosotros a dos buenos amigos que nos acompañan hoy en primer lugar tenemos a Luis Gil que es capataz del palio de Madero de la Palma y capataz del palio de la Virgen de las Penas buenas tardes Luis buenas tardes y tenemos también con nosotros a un caballo muy conocido bueno él ha sido capataz de general de la hermandad de la Polinica ha sido capataz de la Virgen de la Soledad y actualmente es capataz de las hermandades de la Amalgura del Descendimiento del Valle y del Resucitado todo de Reno y además recano de los capataces de Ceuta buenas tardes Antonio y bueno pues para empezar un poquito queríamos preguntaros pues qué tal se plantea esta cuaresma y esta nueva andadura porque cada año esto es una historia nueva y sobre todo es dos puntos muy diferentes Antonio ya que lleva un mundo en esto y Luis que aunque también lleva unos pocos de años como capataz su alternativa como capataz principal pues la dio el año pasado en la Virgen de las Penas ¿qué tal Luis? ¿cómo va la cosa este año? pues mira la verdad es que el termómetro lo pude comprobar en diciembre que el año que como sabéis cogí el paso de las penas a finales de febrero prácticamente y me vi bastante apurado de costalero al final salió todo perfectamente pero hemos hecho una iguala en diciembre y he tenido cerca de 40 costaleros hay mucha gente que está afuera pero me ha dado una alegría tremenda y ahora mismo la confección de lo que es la cuadrilla pues supera los 50 costaleros es decir que estoy muy 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 contento eso es buena señal y Antonio? bueno en principio se plantea bien yo lo que pasa que la experiencia me dice que hasta que no esté todo el mundo a mí lo de la confirmación por teléfono como que no me fío mucho de ella confirmados por teléfono la inmensa mayoría de los de los años pasados repiten con lo cual no habría problemas en ninguna de las cuadrillas que saco en la actualidad y además hay nuevas incorporaciones solo he tenido la igualada de dos pasos de amargura y de valle y en los dos se han presentado los que habían confirmado en los otros como todavía no hemos hecho la igualada aún no sé decirte ya te digo en principio parece que la cosa va a estar por lo menos por lo menos a la altura del año pasado que iban todas las cuadrillas completas incluso algunas con relevo que no es poco, que no es poco para como esta Ceuta la verdad es que siempre lo hemos dicho nos podemos dar con un canto en los dientes aquellas cuadrillas que no tienen, aquellas hermandades que no tienen problemas de costalero la verdad es así bueno, así podemos ir interviniendo si Marco tiene alguna cosita no, bueno, por abrir el debate hemos comentado, o han comentado ellos ahora como ven la próxima Semana Santa en virtud de los contactos que ya han ido teniendo y también preguntaros como, es una pregunta recurrente en Ceuta pero es cierto las circunstancias, las particularidades de la ciudad siempre nos llevan a preocuparnos por ese tema como veis, como vemos el futuro yo te diría que complicado complicado porque es una, es pura matemática cada vez vamos teniendo menos gente joven que vaya ocupando el relevo de la gente que ya por edad se va apartando de la trabajadera y es verdad que, bueno todos somos conscientes de lo complicado que está en Ceuta el tema de la costalería vamos, yo te diría que es que el 80% de los costaleros están sacando dos y tres pasos es decir, las hermandades hoy están saliendo gracias al esfuerzo anónimo de todos estos costaleros y costaleras que ese es un tema del que me gustaría hablar porque ese es el siguiente paso terminar de incorporar a la mujer a la Semana Santa que está muy integrada ya en el seno de las hermandades y quizás dentro del gremio de la costalería todavía se le ponen ciertas pegas Sí, bueno, además tú eres en cierto modo uno de los que últimamente has sido pionero además de la cuadrilla del Santo Entierro que desde hace muchos años es cuadrilla de costaleras algunos de tus pasos pues la gran mayoría son o la mitad de ellos a lo mejor son cuadrillas mixtas ¿qué tal esa experiencia? entiendo que para ti también sería un cambio al principio Bueno, yo lo que he hecho simplemente es intentar canalizar la inquietud por el costal de muchísimas jóvenes ceutíes que querían experimentar la sensación y el sentimiento debajo del palo y nada más que tenían la oportunidad de hacerlo con el Santo Entierro y bueno yo he visto desde siempre yo conozco la cuadrilla del Santo Entierro desde muchísimos años porque no embaldé en PC siendo capatada de la soledad entonces la cuadrilla del Cristo te estoy hablando de finales de los años 80 88, 89 la cuadrilla del Cristo ya era ya era femenina cuando yo cogí la soledad en el año 91 ellas ya llevaban por lo menos que yo recuerdo un par de años sacando el Cristo yacente y bueno en aquella época pues era era algo totalmente nuevo para Ceuta no se veía a la mujer ejerciendo labores típicamente habían desarrollado los hombres pero ya no te digo como costalera es que te digo en el seno de las hermandades no había mujeres en las juntas de gobierno y la mujer pues hacía las labores típicas que se le encomendaban a ella que eran las de bordar o las de vestir a las imágenes ha sido una evolución en todos los sentidos y las pioneras las que dieron el paso en el gremio de la costalería fueron las chicas del santo entierro y desde el primer momento que yo sacaba a la soledad veía a ellas trabajar el punto no la entrega no faltaba un ensayo en eso nos dan diez mil vueltas a los hombres son las comprometidas como ellas solas y eso pues cuando he tenido oportunidad he intentado de ponerlo en práctica las hermandades que yo saco en la actualidad siempre con el beneplácito de las juntas de gobierno y entonces Valle lo aceptó Resucitado también lo ha aceptado y últimamente muy recientemente la cofraída de Jesús Caído y Virgen de la Amargura lo ha aceptado a propuesta mía lo aceptó para para el palio y la respuesta de las chicas está siendo abrumadora ya te puedo decir que casi casi el 50% de la cuadrilla la misma de la Virgen de la Amargura está integrada por chicas es decir que la respuesta ha sido fantástica y además la particularidad de los últimos años es que bueno como tú decías el Santo Tierra era una cuadrilla entera de mujeres pero ahora lo que tú estás tratando y que se estaba tratando ya en otras hermandades las cuadrillas las cuadrillas mixtas es complicado la convivencia porque bueno siempre ha sido un mundo en teoría reservado para hombres como tú dices pero bueno todo tiene que cómo tiene que evolucionar cómo está evolucionando la sociedad la sociedad está evolucionando en todos los sentidos y lo que antes se veía que casi te echaban las manos a la cabeza y había gente que no lo entendía pues hoy cada vez se ve con más naturalidad si te voy a decir la verdad la primera hermandad con la que yo empecé con cuadrillas mixtas fue en el Valle y sí pretendí en un principio hacer una cuadrilla de relevo formada por mujeres pero la idea era que como el Valle ya tenía su cuadrilla de hombres para hacer una cuadrilla de mujeres que dado el trayecto largo que tiene el Valle pues hiciera los relevos en los momentos que fuese necesario ¿no? ¿qué ocurre? que se apuntaron muchas chicas empezaron a ensayar pero no lograron incorporar a 40 mujeres que eran el número de la cuadrilla y ahora lo que no podía hacer es que a esas 15 niñas que habían ido que se habían entregado que habían hecho los ensayos a decirle como no hemos podido formar una cuadrilla de mujeres pues ahora no podía entrar y entonces lo que hablé es con la hermana mayor de los Valle que claro obviamente entendió perfectamente el caso y se autorizó a que las niñas que habían ido a ensayar pues saliesen lo comenté con los chavales de la cuadrilla y acogieron a la muchacha con los brazos abiertos con lo cual problema en ese sentido no está habiendo si es verdad que bueno que puede haber alguien que no termine de gustarle bueno que le vamos a hacer hay que ir con los tiempos y la mujer está perfectamente capacitada porque como eso lo tengo muy claro la costalería siempre el valor del costalero o la valentía del costalero se ha hecho un poco comparación con la hombría y desde ya te digo yo que no tiene absolutamente nada a ver con hombría es un sentimiento credo y ganas de capacidad de sufrimiento que esas mujeres también quieren y bueno que me va a hablar de la capacidad de sufrimiento de las mujeres es decir que en ese aspecto que no que no quieran dar argumentos o curarse la espalda con argumentos que no son válidos porque si el argumento es que una mujer no va a trabajar exactamente igual que un hombre bajo el palo o que no lo va a sentir como el hombre bajo el palo ese argumento es incierto búscate otro argumento de que no te gusta o que no estás acostumbrado a ello pero ese concretamente que la mujer no se va a entregar exactamente igual que un hombre ese es incierto de hecho creo que en la península hay alguna no sé recordar si en Granada había alguna cuadrilla de mujeres completamente que sacaban palios en Córdoba en principio son más pesados siempre los palios y en ese aspecto no ha habido problema si además suele tener más detractores las cuadrillas mixtas que las cuadrillas de mujeres en sí quizás a lo mejor porque a las de mujeres ya estamos más acostumbrados yo al menos en las mías si es verdad que es como todo tienes que crear ese ambiente de compañerismo de que toda la cuadrilla trabaje a una que se conozca ya no es solo la técnica es que hay que dejar aparte un tiempo para que esa cuadrilla se haga un telar es que no existe nada y no perdón que estoy monopolizando mucho el tema pero que no existe nada más triste que ir debajo del palo con un compañero al lado que no sepa quién es es que la cuadrilla es hermandad es sentimiento y entonces fuera parte de los ensayos pues el capatá tiene que intentar hacer que esa cuadrilla se convierta en lo que nosotros llamamos nuestro mundillo un telar que haya una conjunción y una unión que se refleje después en la forma de trabajar de todo el mundo y yo estoy teniendo la suerte de que eso se está dando en la cuadrilla mixta con la que trabajo pues el ambiente de compañerismo entre hombre y mujer y el respeto sobre todo está siendo fantástico y en ese sentido no estamos teniendo problemas ninguno bueno Luis y como te parecía Marco ¿qué tal ves el futuro de la hostelería en Ceuta? bueno muchas veces ahora en los últimos años que vosotros estáis viendo que hay muchas hermandades que están teniendo serias dificultades para sacar los pasos y tal tú te pones a pensar bueno es que quizá tenemos demasiadas hermandades para la población cristiana que tenemos pero yo al final llego a la conclusión de que esto es un reflejo de la sociedad que vivimos actualmente es decir la Semana Santa es una fiesta religiosa se mezcla también el folclore pero es una fiesta religiosa y vosotros creo que sois todos cristianos practicantes tú vas a la iglesia y mucha juventud realmente no se ve no se ve hoy día la religión se ha dejado a un lado y los principios incluso los principios que nos enseña nuestra religión también se están dejando a un lado entonces claro al final lo que ocurre es el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo hay determinadas hermandades que tienen no te voy a llamar suerte sino que se trabajan trabajan durante todo el año por ejemplo yo que soy de los agustinos de toda la vida siempre se ha fomentado desde pequeño pues si no lo vives es muy difícil que surja de la noche a la mañana voy a ser costalero porque para mí ser costalero es lo más bonito que hay dentro para un cristiano eres los pies del señor o eres los pies de la virgen vas rezando directamente con ellos entonces claro voy a salir porque la gente es joven por aquí porque tal pero yo creo que hay que sentirlo también y cada vez lo siente menos gente y además yo creo que y esto a lo mejor Marco lo hemos comentado una vez y ahora te damos paso a ver a mí para preguntar algo que también está aquí con nosotros ha cambiado un poco durante los últimos años mucho el mundo de la costalería quizás hemos querido también avanzar mucho en temas de relevo de hacer las cosas cada vez mejor y demás y a mí me da la impresión que a veces hemos perdido un poco esa capacidad de sufrimiento necesaria para ser costalero que en cierto modo nos hemos mal acostumbrado a ir muy bien debajo de los pasos y a lo mejor no acordarnos cuando hace relativamente hace pocos años no íbamos tan bien y a lo mejor un año que llega un poco más cargado parece que se iba a acabar el mundo y no es así o sea hay años que llega bien por otras circunstancias y el año siguiente con la misma gente pues llega un poco peor y al final yo creo que no sé cómo lo veis que al final esa capacidad de sufrimiento tenemos que volver a inculcarla a la gente porque bueno mucha gente joven no lo ha vivido porque nos hemos acostumbrado a vivir bien a hacerlo bien y cuando viene un poquito un maldado pues parece que aquello es complicado pero en verdad bueno eso es lo que ocurre todos los años lo que debe ocurrir porque el costalero no sale para llegar a nuevo arriba sale para coger peso yo bueno Antonio tiene mucha más experiencia que yo pero yo creo que efectivamente el costalero es sufrimiento pero yo creo bajo mi humilde punto de vista que el capataz no tiene que dejar nada absolutamente nada para ese día al azar es decir la igualdad tiene que estar perfecta con la ayuda de todos el grupo de capataces y el vocero del encargado de los costaleros o el que normalmente es la voz debajo del paso tiene que ir todo el mundo bien igualado tiene que ir las trabajaderas porque aquí no tenemos la suerte que tienen en Sevilla que te aparecen una cuadrilla todas iguales de estatura ¿vale? aquí cada uno es de una estatura y tú tienes que entrar a todo el mundo entonces tú tienes que tener esa caída necesaria para que los delante no lleven más peso luego fundamental el tema psicológico el tema psicológico es fundamental de hecho sabes muy bien que el año pasado tú lo llevaste a cabo con la cuadrilla era un tema y salió divinamente es decir nadie puede decir debajo del paso un hay ni un puff porque eso se expande como la pólvora como la pólvora es decir es una labor continua tanto del vocero de abajo como del capatá y luego fundamental fundamental que cada vez gracias a Dios se hace mejor el costalero tiene que ir perfectamente uniformado con su costal bien puesto ya cada vez gracias a Dios se ven muy pocos gorros ¿verdad Antonio? una buena faja y si va bien igualado va bien fajado va con su costal bien puesto el costalero va a sufrir menos que si fuera de otra manera es decir es un cúmulo de muchas circunstancias sí yo pienso que tampoco lo llamaría sufrimiento porque porque hay no se le puede dar a la gente la idea sobre todo si no están escuchando gente que tiene que tiene cierta inquietud por por el costal y por probar decirle que vaya a sufrir tampoco tampoco se trata de eso lo que sí es cierto es que no es un paseo yo lo llamaría o lo asemejaría más a eso más que a la palabra estricta de sufrimiento entonces no es ningún paseo pero es como si te hicieras pues no sé 20 kilómetros corriendo hay gente que lo hace porque le gusta le apasiona pero tampoco se trata de un sufrimiento no no además es mucho más psicológico que entonces y en eso Luis lo ha dicho muy bien muchas veces cuando las fuerzas flaquean flaquean más de cabeza que realmente de poderío físico si es cierto que ahora se habla mucho del tema de los relevos que quizás se estén acostumbrando acostumbrando al tema de relevo que se le coja miedo a aquellas hermandades que van más justitas de costadero pero yo no lo veo así no sé yo lo que lo que tú estabas hablando los recorridos aquí no son tremendamente largos es decir que se aguantan perfectamente y como muy bien dice Luis si va la gente bien igualada y va la gente bien vestida con sus costales bien hechos y los capataces midiendo la fuerza no andando todo el tiempo sobre los pies pues nosotros nosotros hemos hecho los recorridos los más largos como en aquella época era uno de los más largos de Pollinica y Palma cuando la carrera oficial empezaba en la Plaza de los Reyes la Meca de los Pantalones sino ahora en Gran Vía la Meca de los Pantalones Plaza de los Reyes y volvíamos al barrio incluso hubo años que le dimos la puerta al barrio y se hizo con la cuadrilla justa con los 40 que calzaba el paso ¿qué ocurre ahora con el tema de los relevos? es que ahora es necesario en aquella época los 40 de la Pollinica sacaban la Pollinica ahora no ahora estamos hablando que como están costaleros sacan 2 o 3 pasos y claro saca 2 o 3 pasos yendo los 40 justos de marmo a marmo eso ya es más complicado entonces yo no lo veo las exigencias actuales claro yo no lo veo tanto como falta de capacidad de sufrimiento a la que tú hablabas y que yo he matizado entre comillas no lo veo tanto por ahí como hoy en día la necesidad de tener que tener un alivio porque me ha pasado saco otra cofradilla y eso de marmo a marmo pues no no se podría no se podría hacer entonces yo no pienso que es que vaya tanto por ahí porque la gente le coja miedo al paso eso puede ser los que entran y se llevan una mala experiencia la primera vez bueno y que no le gustase mucho que ha ido por probar y la experiencia no ha sido buena y a lo mejor pues no repite pero el que ya ha repetido más de una vez ese no es por falta de capacidad de sufrimiento ese sabe que cada semana santa es diferente y que un año ha salido todo oye perfecto y al año siguiente en la misma cuadrilla y saliendo de catedral se te venían abajo ya los kilos cada semana santa es diferente pero eso el costalero el costalero el que es costalero o costalera eso lo sabe pues yo retomando un poquito sobre todo lo que habéis dicho antes de la falta de costalería es verdad que gran parte como dice Marco es por la situación social de la ciudad pero yo también quería hacer una pregunta a vosotros que tenéis bastante experiencia de capataz es importante la labor de los capataces durante el año o sea cuál es la función porque después llegamos a esta época y hay muchas hermandades que salen en prensa o salen enredes que no hay cuadrilla y las hermandades que tienen se las achacan como que no es que esa hermandad es tal cual es importante la labor hay que hacer esa labor para formar a esos costaleros a esos jóvenes que se acerquen tiene que estar vinculado la costalería con la hermandad en sí tiene que haber esa unión está claro yo vamos el año pasado cogí la virgen de las penas en febrero final de febrero la verdad que por parte de mi otra hermandad la pollinica tuve un montón de apoyo de hecho Eusebio que está aquí intentó incluso salir pero no me cabía no había gente de su estatura y lo que he hecho lo que hice cuando terminó la semana santa es empezar a trabajar sobre la semana santa del año siguiente y al final todo eso ha dado su fruto de hecho hay costaleros que bueno ellos también lo saben yo comparto hay costaleros que salen en la pollinica salen en las penas mucha gente se ha incorporado nuevo son días diferentes domingo jueves es decir que pero pues hay gente que por medio también sale el trabajo durante el año es fundamental no puede y luego muy importante tener al costalero conectado conectado mediante alguna actividad por ejemplo cuando acaba la semana santa pues un mes después yo que sé darle hacer un arroz para comentar la jugada como yo digo luego un poquito más adelante pues hacer yo que sé una charla o hacer incluso otra comida un tapeo un tapeo solidario las cruces de mayo todo eso es lo que al final mantiene lo que es la vida de la hermandad pero también te digo una cosa por lo menos lo que yo he vivido hasta la fecha llevo 14 años saliendo de Capatá con la palma y dos este va a ser mi segundo con los costaleros son muy puñeteros lo digo en serio poner de acuerdo aquí en Ceuta a 35 personas es lo más difícil que he visto en mi vida ¿vale? porque el día que vienen uno al siguiente no vienen ¿qué ocurre? que aquí tenemos que tener flexibilidad con el costalero hay muchos costaleros que están estudiando fuera hay otros costaleros que están trabajando ¿qué tal? entonces si no eres flexible tu paso no sale pero claro flexible está a cierto punto tú tienes que decirle que al final normalmente igual que en el fútbol se juega como se entrena pues lo normal es que se salga como se ha ensayado aunque no suele pasar tampoco muchas veces porque el día que dé salida el costalero se transforma ¿vale? pero claro el capatá siempre quiere hacer un ensayo en condiciones y para eso por la experiencia que tengo es mucho teléfono mucho mensaje tener al costalero enchufado poner un mensaje por el whatsapp diciendo señores dentro de tal tiempo vamos a hacer esto cuánta gente está dispuesta tienes que tener al costalero siempre y cuidarlo que es lo más importante es de la escasez más grande que tenemos por lo tanto hay que cuidarlo muchísimo y mimarlo ¿vale? lo que pasa que muchas veces es lo que pasa das un poco el dedo y te coges hasta el hombro pero bueno el trabajo es durante todo el año yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo con lo que está diciendo Luis quizá matizaría solo una cosilla en cuanto a la participación lo que tú estabas hablando de que reunir a 35 es muy complicado es muy complicado porque partimos del hecho de que tenemos el número de costaleros que tenemos y entonces quizá un ensayo falta el 10% que es el mismo 10% que falta lo mejor en Sevilla pero el 10% de 300 que puede haber en una cuadrilla en Sevilla son 30 lo que te falta y aquí de 30 te falta el 10% no pero también en ese aspecto en la ley de la oferta y la demanda allí saben que si fallo me caigo y aquí saben que aunque te caiga te vamos a levantar entre todos el 10% aquí es el mismo que allí seguro se va a faltar gente siempre lo que pasa es que allí tienen repuestos y entonces como tienen ese repuesto si yo quiero tener mi puesto seguro no fallo ni un día aquí que ocurre que no hay repuesto y aquí puede faltar el mismo 10% que allí pero aquí falta ese 10% y tú no tienes repuesto para ese 10% de aquí y hace más el que quiere que el que puede porque allí aunque no pueda muchas veces quiere y aquí si quiere está si no ya sabe que te van a pisar sí o sí porque hay 30 esperando detrás la prueba está en que sabemos que el costalero de Ceuta que sale en Sevilla va a todos los ensayos y si los costaleros de Ceuta que están en Sevilla les cuesta la vida venir y el recorrido creo que es el mismo ese es un tema marco para el que daría otra tertulia lo que pasa es que se nos va se nos va el tiempo ya se nos ha ido dando el tiempo que hoy no vamos a poder dar las noticias las noticias que solemos dar en todos los programas nos quedan escasos dos minutos solo deciros y muy rápido a todos un deseo para esta cuaresma que empieza y esta Semana Santa empezamos por ti Luis si quieres pues que nos acompañe mucha gente en la calle viendo los pasos Antonio yo que nos acompañe a la gente y el tiempo que es un esfuerzo muy largo durante todo el año para que después se vea se vea ensombrecido por el mal tiempo bueno pues yo resumen de todo que verdaderamente sepamos cuidar a esos costaleros y que veremos la calle por resultado de todo el año por lo menos lo que pienso yo bueno yo un poco todos pero yo quiero siempre dar el matiz y como dice Antonio que nos acompañe que nos acompañe el tiempo y que nos acompañe la gente decía Luis pero también quiero por el punto del tiempo a mi siempre me gusta decir y hago un llamamiento aquí a esos costaleros y a esos hermanos que solo vienen en esta época del año que el chasco es más grande cuando no sale la hermandad si para ti la hermandad solo está ese día y bueno pues ya se nos ha acabado el tiempo yo por mi parte deseo que tengamos una cuaresma de la Semana Santa plena de vivencia de fe que ante todo es lo más importante y sobre todo de compañerismo para mi es un gusto estar con Antonio que hacía tiempo que no lo veía pero bueno llevamos conociéndonos yo empecé hace 20 años a ser ligonés y con Luis igual pues nos vemos así nuevamente y bueno que la vivamos con intensidad que la vivamos con plenitud y muchas gracias por estar hoy con nosotros también gracias a vosotros